Caliente es la canción que nos presenta Jorge González para esta tercera edición del venidor fest ahí que alegría no que nervios parece es como un sueño o sea que tú pronuncies mi nombre mi canción aquí me parece un sueño bueno tú has dicho no te ocultas te encantaría ganar ir a eurovisión es un sueño que vienes diciendo desde hace mucho tiempo cómo está siendo este camino hacia venidor si yo es que soy muy soñador pero es verdad que este es el sueño este que nunca se borra no que siempre tienes ahí que dices tengo que volverlo a intentarlo y lo estoy viviendo con mucha intensidad porque siento que es la primera vez que tengo una canción con la que creo que puedo que puedo ganar y no solamente ganar el venidor fest tengo una sensación de que fuera puede funcionar muy bien si se trabaja como es debido si se tiene el equipo correcto y la energía sobre todo porque cuando un representante va porque quiere porque desea estar ahí yo creo que la energía cambia y este puede ser mi caso bueno venidor crees que va a marcar un antes y un después en tu carrera al menos musical que es verdad que tú llevas mucho mucho tiempo dedicándote a todo esto yo creo que todo aporta al final en la vida vamos como recogiendo cositas que vas como metiendo en una mochila tanto lo bueno como lo malo te ayuda a crecer a evolucionar tanto mental como física como como artista también al final yo creo que todo aporta y el venidor fest a mí me gustaría que fuese un antes y un después en mi carrera a mí me gustaría que pasasen cosas importantes y yo creo que estoy en el camino correcto has participado en la composición de esta canción como ha sido todo eso he tenido que participar sí o sí porque necesitaba una canción que que fuese parte de mí que si yo me la creo al final el público también se la va a terminar creyendo porque es muy difícil que te den una canción y que tú te intentes adaptar al final he recibido muchas canciones para presentarme no solo este año el anterior y el anterior también lo que pasa que nunca me había presentado por esto porque me parecían no tenían que ver conmigo y al final fue la cosa de decir vamos a meternos en un estudio y crear desde cero algo que yo sienta y salió caliente bueno sentiste esa llamada sentimos la llamada total no solamente yo sino todo mi equipo que al final cuando cuando ya tenemos la canción y que necesitábamos un escenógrafo un coreógrafo estos escenógrafos o coreógrafos recibían también propuestas de otros concursantes y claro ellos también tenían que decidir con cuál iban a ir adelante ellos también sentí sintieron la llamada de decir mira nos quedamos contigo porque hemos sentido algo muy muy grande y vamos a apostar y eso para mí me da me da esa cosa de saber que no me he equivocado una ilusión una ilusión es que yo maría estoy todo el rato es que yo soy un soñador estoy todo el tiempo generando un sueño una ilusión a mí me gustaría ir a eurovisión suena típico pero de verdad que es mi ilusión o te digo otra que no tenga que ver con eurovisión sí sí una ilusión a mí me gusta mucho el teatro musical así que me gustaría no sé protagonizar un musical importante en la gran vía por ejemplo pero el prota aquí has dejado no lanzado es bueno mira está el rey león está aladín está hay varios estará bien cómo te ves dentro de unos años es que la vida te sorprende mucho no te ha pasado esto de que años atrás decías pues yo me veo tal y luego no ha sido nada parecido a que tú habías soñado no o pensado entonces quiero que la vida me sorprenda quiero que quiero quiero ver qué hay preparado para mí pero si tengo que decirte algo pues me veo siguiendo en la música haciendo música televisión que estoy muy ligado también a la televisión pero me veo todavía en el escenario bueno que te vas a llevar a venidor que no va a faltar en tu maleta mucha ropa eso ya te lo digo y que más probablemente mis cositas estas que yo me tomo muchas cosas naturales de que si miel de jengibre que es un poquito de infusión de no sé qué estas cosillas de hierbas seguramente si soy el hierbas y pues no lo sé me metería tantas cosas ahí vamos a que te veremos con maletón vamos bueno con maletón o con varios maletones porque ha sido para hoy me he traído como 45 cosas y seguro bueno pues nos vemos en venidor tengo muchas ganas de vivirlo tengo muchas ganas de que la gente vea lo que estoy preparando ojalá ojalá pueda convencer al público español y me dejen ir a eurovisión porque siento que esta es a la tercera bala vencida dicen es mi tercera vez es el tercer año bueno suerte vemos muchas gracias por todo y a escuchar caliente caliente eso